Su compañera tiene problemas en su deber, pero cuando se lo señalan, ella siempre trata de protegerla y reprimir a los otros. ¿Qué carácter corrupto se esconde detrás de esto? ¿Cómo llega a hacer introspección? ¿Qué lecciones aprende? Hace un tiempo, mi supervisor nos asignó a Jian Shen para hacer videos. Ella es muy extrovertida y sentí cierta cercanía a ella desde que nos conocimos. Ella es un poco mayor que yo y era muy cariñosa conmigo como una hermana mayor. Cuando yo revelaba corrupción, ella me lo señalaba. Por entonces, yo tenía roces con mi compañera, la hermana Ding Ji. Sentía que Ding Ji era un poco altiva y hablaba muy brusco. A veces podía herir mi orgullo. Como su compañera, sentía como si no existiera y que no era valorada. Disfrutaba mucho más siendo compañera de Jian Shen. Ella no decía cosas hirientes y aunque señalara mis problemas, lo hacía de una manera que yo pudiera aceptar. Además, cuando Jian Shen se topaba con problemas, enseguida acudía a mí y estaba dispuesta a contarme su estado. Esto me hacía sentir valorada y apreciada. Una vez, Jian Shen notó que Ding Ji me había entendido mal y ayudó a aclarar las cosas. Sentía aún más que ella era comprensiva y razonable. Quería compartir más con ella y nos hicimos más cercanas. Pero, tras un mes aquí cumpliendo con su deber, el trabajo de Jian Shen no había mejorado mucho. Los líderes le aconsejaron que se esforzara más e hicieron que Ding Ji y yo revisáramos el video que ella estaba haciendo. Al final, nos tomó un día entero editar su video antes de entregarlo. Como habíamos hecho tantos cambios en él, me pregunté, si los líderes ven cuántos problemas hay, ¿pensarán que Jian Shen no es apta para cultivarla y será reasignada? Desde que llegó Jian Shen, está muy feliz de ayudarme, tanto en la entrada en la vida como en la vida en general. Disfruto mucho el tiempo con ella. Si ella se va, voy a tener una persona menos en quien confiar. Es más, ¿no estará triste si la reasignan después de estar aquí menos de dos meses? Será mejor si no envió su versión del video a los líderes. De esa manera, los líderes no sabrían cómo hacía realmente su deber. Cierto. Más tarde, Ding Ji lo supo y me dijo, debemos enviar a los líderes la versión de Jian Shen del video. Así podrán entender de forma clara qué tal lo está haciendo. Me sentí un poco culpable y pensé, si hubiera sido otra persona, habría enviado sin problemas la versión no editada a los líderes. Pero como era Jian Shen, la traté de manera diferente. ¿No la estaba protegiendo y favoreciendo? Eso no es cumplir la voluntad de Dios. Recordé estas palabras de Dios. En todo lo que hagas y digas, sé capaz de enderezar tu corazón. Y sé justo en tus acciones y no te dejes llevar por tus emociones ni actúes según tu voluntad. Estos son principios que deben respetar los creyentes en Dios. Dios nos pide intenciones correctas de palabra y obra y que no protejamos a otros por lo que sentimos. Es lo mínimo que debería hacer todo creyente. Si yo no era honesta con mis líderes, sino que amparaba y protegía a gente de la iglesia, esto era un problema muy grave. Me asustó entenderlo. No podía actuar por emociones, ni amparar y proteger a aquellos con quienes me llevaba bien. Debía hacer lo que debía hacer. Entonces, envié la versión del video de Jian Shen a los líderes. Pero después, no reflexioné ni me conocí a mí misma. Y como no reconocí la raíz de mis problemas, repetí mis errores. Cuéntame, ¿qué pasó? Eh, poco después, los líderes nos pidieron una evaluación de Jian Shen. Querían saber si era apta para la producción de videos y si era buena candidata para cultivarla. Me sentí un poco confundida. Jian Shen no había progresado mucho, pero podrían reasignarla si mi evaluación era honesta. Sería triste para ella. Si yo no la ayudaba en este momento crucial, ya no seríamos compañeras. Justo cuando pensaba en esto, Ding Ji me dijo, creo que Jian Shen no tiene buen calibre. Sus videos son mediocres y no están a la altura. Si tuviera mejor calibre, habría progresado algo en estos dos meses. Me enojé al escucharla y pensé, ¿Por qué insistes en las deficiencias que tiene? ¿Sientes que será demasiado trabajo entrenarla y por eso quieres que la reasignen? Después le dije irritada, no has dicho nada que no sea cierto, pero no hablas de sus fortalezas. Debemos evaluarla de forma objetiva y justa. No podemos comentar solo sus puntos débiles. Jian Shen puede no tener un buen calibre, pero no es que no haya progresado nada como dijiste. Si le señalas los problemas que tiene, aún puede mejorarlos. Al ver que era reacia, Ding Ji no dijo nada. Ah. El ambiente era un poco incómodo. Consciente de haber sacado mi mal genio, me sentí un poco culpable. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me resistí cuando Ding Ji mencionó los problemas de Jian Shen? Eran problemas reales los que Ding Ji mencionó. No estaba tergiversando los hechos. Entonces, ¿por qué me molesté? ¿Estoy actuando basada en mis emociones? Así, logré calmarme y dejé que Ding Ji hablara. Después de conversarlo, concluimos que Jian Shen aún no conocía algunos principios y recomendamos que siguiera formándose por un tiempo. Incluso después de haber conversado sobre Jian Shen, seguía recordando ese momento en que mostré mi mal genio con Ding Ji. Ajá. Pensé, en cuanto dijo algo malo de Jian Shen, me enojé. ¿La estoy amparando y protegiendo? Antes, me dejé llevar por mis emociones y no quise darle su video a los líderes. Ahora estoy actuando así otra vez. Debo buscar la verdad para resolverlo. Sí. En mi búsqueda, encontré estos pasajes. Dios Todopoderoso dice, ¿Qué son las emociones en esencia? Son una clase de carácter corrupto. Las manifestaciones de las emociones pueden describirse utilizando varias palabras. Favoritismo, sobreprotección, mantener relaciones físicas, parcialidad. Esas son las emociones. ¿Eres sentimental con aquellos que están cerca de ti o comparten intereses similares? ¿Sería imparcial y objetiva tu evaluación, definición y respuesta a sus acciones y comportamientos? ¿Y cómo reaccionarías si los principios dictaran que la iglesia tomara medidas contra alguien con quien tienes una conexión emocional y estas medidas estuvieran en desacuerdo con tus propias nociones? ¿Obedecerías? ¿Obedecerías? ¿Continuarías en secreto teniendo relación con ellos? ¿Te seguirías dejando engañar por ellos? ¿Dejarías incluso que te incitaran a excusarlos, racionalizarlos y defenderlos? ¿Te sacrificarías y acudirías en ayuda de los que han sido amables contigo en contra de los principios de la verdad y desatendiendo los intereses de la casa de Dios? Todo esto tiene que ver con varias cuestiones relacionadas con las emociones, ¿verdad? Si las personas carecen de veneración por Dios y Dios no tiene un hueco en su corazón, no pueden actuar por principios, sean cuales sean los deberes que estén cumpliendo o los problemas con los que estén lidiando. Los que viven inmersos en sus intenciones y deseos egoístas no pueden entrar en la realidad de la verdad. Por esta razón, si se topan con un problema y no ven con ojos críticos sus intenciones ni saben reconocer en qué fallan éstas, pero, por el contrario, emplean todo tipo de justificaciones para fabricar mentiras y excusas para sí mismos, ¿qué les termina ocurriendo? Se les da bastante bien proteger sus intereses, su reputación y sus relaciones interpersonales, pero han perdido su relación normal con Dios. Amén. Con las palabras de Dios, noté que el favoritismo y el mantenimiento de relaciones se deben a los afectos y son actitudes corruptas. En cuanto a mi conducta, favorecí a Han Shen porque me cuidó y me tenía afecto. Y cada vez que tenía una pregunta, ella siempre acudía a mí primero alimentando mi ego. Por eso, cuando vi que había problemas en su video, no quise avisar a los líderes. Además, cuando Ding Ji destacó las deficiencias de Han Shen, no pude aceptarlo. Incluso llegué a defender a Han Shen y traté de encubrir sus defectos. ¿No estaba actuando llevada por mis emociones? Sabía que Han Shen no había progresado, pero no dejaría que Ding Ji dijera la verdad. Y discutí con ella, diciéndole que sí había progresado. El principio de cultivo de la iglesia se centra en evaluar si las personas tienen calibre, talento o potencial, y si están a la altura de la tarea que tienen. Decir que Han Shen había progresado un poco no significaba nada. Yo solo lo decía para encubrir sus deficiencias y nublar el juicio de la gente. Pensando en las cosas que había pasado con Han Shen, vi que lo que yo había hecho y dicho tenía una motivación. Quería que Han Shen se quedara. Así, ella podría seguir cuidándome y valorándome y saciaría mi ego y mi estatus. Yo no la estaba defendiendo porque buscara los principios ni porque practicara las palabras de Dios. No consideré qué sería mejor para la labor de la iglesia, sino que me dejé llevar por mis motivaciones egoístas y despreciables. Si por mi error usaban a la persona equivocada, ¿no retrasaría la labor de la iglesia? Prioricé mis emociones sobre los principios de la verdad y el trabajo de la iglesia. Parece que no llevaba a Dios en mi corazón. Desde afuera, no parece gran cosa. Es solo un comentario, una idea pasajera, una cierta opinión, pero guarda relación con nuestra actitud hacia la verdad y nuestros principios de conducta. Tu búsqueda y reflexión fueron necesarias. Sí. Más tarde, leí estas palabras de Dios. Dios no modera ni está contaminado por las ideas humanas. Para Él, uno es uno y dos son dos. El bien es el bien y el mal es el mal. Para Él no hay ambigüedad. Dios ama a la gente, pero no la consiente. Le da su amor, su misericordia y su tolerancia, pero nunca ha mimado a las personas. Dios tiene sus principios y sus límites. Con las palabras de Dios vi que el carácter de Dios es justo y santo. Él trata a la gente con principios y no es sentimental con nadie. Sí. Por ejemplo, está David, el rey de Israel. Su mayor anhelo era construir un templo donde el pueblo adorara a Dios. David siempre acataba la voluntad de Dios. Pero cuando cometió adulterio, Dios no lo favoreció ni lo amparó. Dios lo disciplinó y lo castigó, y la espada no se apartó de su casa. Con esto vemos que Dios trata a todos con justicia y equidad. Mientras que yo actuaba según mis emociones y preferencias. Favorecería y amparaba a quien me cayera bien y sirviera a mis intereses. Estaba dispuesta a ser más cercana y proteger a gente que me caía bien sin principios. Cuando Ding Ji evaluó a Tian Shen basándose en principios, me molesté mucho con ella. Dios desprecia esa conducta. Sí. En el mundo, todo se basa en las relaciones. Pero en la casa de Dios, Él nos pide que tratemos a las personas en base a principios, llamando a las cosas por su nombre. Esta conducta es sincera y recta y calma la mente. Sí. Después, al reflexionar por qué dejaba siempre que las emociones dictaran mis palabras y actos, encontré estos pasajes. Dios Todopoderoso dice, En nuestra vida cotidiana, enfatizamos a menudo los intereses de Dios y de su casa. Sin embargo, algunas personas tienden a no considerar los intereses de la casa de Dios, y colocan en su lugar y delante de todo sus propios intereses. Estas personas son especialmente egoístas. Además, al manejar sus asuntos, protegen con frecuencia sus propios intereses en detrimento de los de la casa de Dios, hasta tal punto que hacen peticiones indirectas a la casa de Dios con el fin de satisfacer sus propios deseos. ¿Cuál es aquí la palabra clave? ¿De qué se habla principalmente? Intereses. ¿Qué se quiere decir con intereses? ¿Qué se incluye en este término? ¿Qué considera la gente que son los intereses del hombre? ¿Qué engloban los intereses del hombre? El estatus, la reputación y las cosas relacionadas con los intereses materiales. Por ejemplo, cuando una persona embauca a los demás para que la admiren y la adoren. Está buscando sus propios intereses psicológicos. Además, existen los intereses materiales que la gente busca aprovechándose de los demás, recogiendo beneficios para sí misma o robando los bienes de la casa de Dios. Por citar algunos ejemplos. Los anticristos siempre anteponen su propio beneficio. Sin importar si buscan intereses psicológicos o materiales, los anticristos son avaros e insaciables y procurarán apoderarse de todas estas cosas para ellos mismos. Los asuntos relacionados con los intereses de una persona son los que más la revelan. Los intereses están íntimamente ligados a la vida de cada persona. Y todo aquello con lo que una persona entra en contacto cada día tiene que ver con sus intereses. El problema de las personas que buscan sus propios intereses es que los objetivos que persiguen son los mismos que los de Satanás. Unos objetivos malvados e injustos. Cuando las personas buscan sus intereses personales, como el prestigio y el estatus, se convierten involuntariamente en una herramienta de Satanás. En un canal de este y, además, se convierten en una personificación de Satanás. Desempeñan un papel negativo en la iglesia. El efecto que causan en el trabajo de la iglesia y en la vida normal de la iglesia y la búsqueda normal del pueblo escogido de Dios es el de perturbar y perjudicar. Causan un efecto negativo y adverso. Amén. Desde que Satanás nos corrompió, nuestra naturaleza es egoísta y despreciable. Hay un motivo egoísta detrás de todo lo que decimos y hacemos. Todo lo hacemos por proteger nuestros intereses. Cuando hablamos y actuamos con motivaciones egoístas, sin darnos cuenta, servimos como lacayos de Satanás que perturban la labor de la iglesia. Sí. Al reflexionar sobre mi conducta, vi que como Hian Shen se preocupaba por mí y me cuidaba, yo gozaba de una sensación de comodidad y se cumplía mi deseo de estatus. Si ella se iba, yo perdería esos beneficios. Por eso no quería que los líderes la reasignaran. No la trataba según los principios, sino que primero pensaba en proteger mis intereses personales. Los líderes nos pidieron que evaluáramos a Hian Shen para decidir si necesitaba ser reasignada para mejorar la eficiencia del trabajo de la iglesia, todo en base a los principios. Pero yo no pensé en la labor de la iglesia. Solo pensaba en cómo podía satisfacer mi deseo de estatus. No solo no protegí la labor, también mentí. E intenté que los líderes no supieran la situación real de Hian Shen. Hian Shen no era apta para la producción de videos, pero si yo insistía en mantenerla, no solo no obtendría resultados, sino que pasaríamos mucho tiempo editando sus videos y sería una pérdida. Comprendí la importancia de actuar según los principios como exige Dios. Así beneficiaba al trabajo y a miembros de la iglesia. Actuar según nuestras emociones perturba e interrumpe el trabajo de la iglesia. Y sabía que no podía seguir actuando así. Ciertamente, aprendiste una lección de todo esto. Sí. Poco después, Hian Shen realizó otro video. Mientras lo revisaba, me preguntaba por qué, tras formarse dos meses, su video aún contenía tantos problemas. Ahora que los líderes observaban a Hian Shen para ver si era apta para el puesto, si yo señalaba todas sus deficiencias, podría ser reasignada. Pensé en señalar menos errores. Pero luego, pensé en que la había tratado basada en mis emociones y no debía hacer eso otra vez. Debía señalar todos sus problemas basada en los hechos objetivos, para que los líderes pudieran determinar si ella era apta según los principios. Recordé un pasaje de las palabras de Dios que leí. ¿Y qué es temer a Dios y evitar el mal? Cuando haces una valoración de alguien, por ejemplo, esto tiene que ver con temer a Dios y evitar el mal. ¿Cómo los valoras? Debemos ser honestos, justos y ecuánimes, y no debemos basarnos en las emociones. Cuando dices exactamente lo que piensas y has visto, estás siendo honesto. Y sobre todo, la práctica de ser honesto significa seguir el camino de Dios. Esto es lo que Él enseña. Es el camino de Dios. Si no dijiste la verdad, ¿te serviría de algo insistir en que estás siguiendo el camino de Dios y satisfaciéndolo? ¿Prestaría a Él atención a tus gritos? ¿A cómo gritas? ¿A lo fuerte que gritas? ¿O a lo grande que es tu voluntad? ¿Prestaría atención a las veces que gritas? No prestará atención. Dios se fija en si practicas la verdad, en lo que eliges cuando sucede algo, y en cómo practicas la verdad. Si tu elección es mantener las relaciones, mantener tus propios intereses e imagen, y lo haces por tu propia preservación, Dios verá que este es tu punto de vista y actitud cuando te suceda algo, y Él hará una valoración de ti. Dirá que no eres alguien que sigue su camino. Amén. Dios nos pide que le temamos y evitemos el mal y que seamos honestos en todo, sea grande o pequeño. Evaluar a alguien no parece gran cosa, pero puede revelar si alguien tiene veneración por Dios, y puede mostrar si alguien es honesto y confiable. Aunque yo todavía no tenía veneración por Dios, quería practicar sus palabras y ser digna de confianza en palabra y obra. Así que oré a Dios diciendo, Dios mío, ya no quiero actuar basada en mis emociones. Quiero actuar con veneración hacia ti. Así que señalé todos los errores que encontré en el video de Jianshen. Al final, ¿reasignaron a Jianshen? Ajá. Unos días después, fue reasignada. Oh. Aunque me entristeció un poco, cuando pensé que sería beneficioso para el trabajo de la iglesia y para ella, me sentí un poco más tranquila. Antes creía que mis afectos eran ideas o sentimientos más bien pasajeros y que, mientras no vulnerara claramente los principios ni perjudicara la labor de la iglesia, no pasaba nada y no debía buscar la verdad para corregirlo. En realidad, tenía una idea muy equivocada. A pesar de que en apariencia acataba las reglas y no pecaba de manera evidente, internamente no podía reprimir mis ideas, creencias y carácter satánico. Si no buscaba la verdad y resolvía este problema, causaría interrupciones. Sí. Por eso era muy importante identificar mis ideas y corrupción buscando la verdad y reflexionando sobre mí misma. Esta es la senda para transformar el carácter. Así es. Tu enseñanza me ayudó a entender que para conocernos, debemos identificar nuestras ideas y nuestra corrupción, hacer introspección según las palabras de Dios y buscar la verdad. Así pronto mejorará nuestra vida. Así es. Debemos experimentar más de las palabras de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!